En el sur del estado de Sinaloa también se ha estado trabajando por parte de las autoridades municipales en coordinación con la misma ciudadanía que está interesada en mejorar el servicio del medio ambiente y la atención que se puede estar brindando a las playas limpias en Mazatlán. Es por eso que Playa Pinitos en Mazatlán desafortunadamente no continuó con la recertificación Playa Platino para esa zona. Así lo dio a conocer Luis Fernando Ortiz Genis, quien es director operativa y administradora de playas. Mientras anunciaba que Mazatlán cuenta ya con siete playas certificadas, el funcionario municipal reconoció que no es el mismo panorama para Playa Pinitos, ya que no se cumplió con los estándares que marca la norma oficial 120 y el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación no otorgó este reconocimiento. Para recuperar la recertificación dijo que se tiene que trabajar arduo para también atender las necesidades que puedan estar enfrentando. Al referirse a las también situaciones complicadas en las que se encuentran en estos momentos los desechos de aguas residuales que se dan en esta zona de playas y también en cuanto a la regularización de pescadores de servicios turísticos, pues mencionó que tienen la encomienda el mismo alcalde de Mazatlán, Edgar González Atarain, de trabajar en este tema. Para conservar el reconocimiento se tiene que contar con los niveles de calidad de agua que marca la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Pinitos, no continuamos con la certificación este año, puesto que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a la descarga de agua que está afectando esa playa, como el exceso de personas, tanto de visitantes como de comerciantes que se llegan a presentar en temporadas altas, pues no cabe un alfiler, ¿verdad? Entonces, es una tarea bien fuerte que me tiene bien puesta el alcalde y me dice que de una forma u otra se tiene que recuperar la certificación en Pinitos. Y relacionado justamente también con la búsqueda de que estas playas en el puerto de Mazatlán, pues estén en las mejores condiciones debido a que el próximo 17 de septiembre se conmemora el Día Internacional de Playas. 15 empresas se unieron a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente en Mazatlán para realizar una extensa limpieza. La actividad inició desde el embarcadero de Playa Norte hasta el Monumento de Lobos Marinos, abarcando un aproximado de 2.5 kilómetros de playa y contaron con el trabajo de 300 voluntarios, parte de los trabajos que se estuvieron llevando a cabo durante los últimos días y también participaron la operadora de playas, el Instituto Municipal de la Juventud, el Consejo Municipal para el Desarrollo Sustentable de Mazatlán y la Administración del Sistema Portuario de Mazatlán.